Digan lo que digan, el verdadero ahorro está en el Extra. Por eso somos los amos del ahorro. Super Extra presenta Bienvenidos al cuarto programa de Mi Abuela Tiene Salsa. Señores, martes tras martes nos estamos gozando el talento, el carisma, pero sobre todo la sazón de nuestras 10 maravillosas abuelitas. 10 maravillosas abuelitas que nos han enamorado en estos programas. La verdad que es que como es de costumbre, siempre hay que recordar qué sucedió en el programa pasado. Con Fendio, nada falla. Todas para una y una para otra. Y eso va a quedar como pachébombita. Tenían las zanahorias picadas, iban a pelar un otoy y yo les dije, ¿eso para qué? Dice, para echarle a la sopa, no mi amor, un sancocho es ñame, pollo y guisos y punto. Hubo nerviosismo, se abrió el horno, lo cual a veces que no se debía ver. Se iba pasando, cuidado, tranquila. Ella lo que estaba era intensa y tenía a todo el mundo intenso. Yo no soy la que más sé, pero la experiencia me ha enseñado que dulce pequeño se cocina más rápido y uno solo. Y sobre todo en estos casos que el tiempo está limitado. Un sancocho panameño, pusimos ñame, pulantro, un poquito, un poquito de cebolla y pimienta. Sonia y bielca igualmente también, lo hicimos con huevo, harina y le pusimos fresa alrededor del dulce. En este lado tenemos el sancocho acompañado de arroz y maíz. Este es un bizcocho con piña con nueces. Muy bien logrado ese sancocho por ambas y de verdad, con el tiempo que tenían para haber sacado ese sabor, lo felicito a las dos. El equipo ganador de hoy es la cocina de Ixel. Recordando que el programa pasado del equipo de Ixel fue el que salió pues victorioso de este sancocho con ese volteado de piña que algunos le sacaron algunas canitas ahí. Sonia y bielca demostraron calidad en ese postre. Excelente y como salieron triunfadoras por supuesto se llevan premios gracias a nuestros amigos de Premier esta semana que se llevan Alex. Se llevan una rapi que es adillera, la verdad es que es muy sencilla pero muy linda y práctica para el hogar. Por supuesto y para hacer desayunos súper deliciosos. No olvidemos que nuestros amigos de Premier están en los Andes Mall, también están en Metro Mall, en Mega Mall y por supuesto se los pueden encontrar también en Westland. Así es Giovanna y también tienen en Plaza Terronal David Chiriqui, los Andes Mall y Albrook Mall. Pero hay que recordar ya rápidamente también que cada capítulo tiene una capitana. Por supuesto y es el momento entonces de ver quiénes serán las capitanas de cada cocina el día de hoy. Y las integrantes de esta primera cocina es Beatriz, Evelia, Sonia, Basilia e Inés del Carmen. Y como toda cocina tiene una capitana que debe mantener el orden, liberarla. ¿Quién es? La capitana de esta cocina. Esta es Inés del Carmen, te toca mandar a ti. Bien, mira la cara de Inés. Oye, bellas nuestras abuelas, hay una cocina lista. Ellas están, les veo con cara como de nervio, pero yo estoy segura que van a salir airosas de la cocina del día de hoy. Pero vamos a ver entonces quién será la capitana de la otra cocina. Vamos a ver. Esta cocina va a estar conformada por María del Carmen, por Ixel, por Bernardita, Lesbia y Vielka. Pero, ¿quién de ellas va a llevar la capitana de Alexis? ¿Quién va a competir contra Inés? ¿Quién competirá contra Inés? ¿Quién te imaginas que sea? Ya yo sé quién es y estoy a punto de compartirlo con ustedes. No los voy a hacer esperar más. Adivinen, será nada más y nada menos que María del Carmen. Pensé que estaba preparada, pero me dio susto cuando me dijeron que quedaba de capitana. Porque me pusieron una retadora que la conozco como yo misma. Yo dije, uff, esto viene duro porque sería como competir contra ti misma. Esto me gusta, esto me gusta. Oye, ¿quién gana? ¿La talla allá arriba o la talla allá abajo? Ahí es. ¿Calla arriba o calla abajo de la talla allá? Otro topón, como el primer programa. Esto va a ser otro topón. La talla allá contra la talla allá. Hoy la talla allá está dividida. La talla allá yo creo que no está dividida nada. Hoy está en el poder. Y van a demostrar quién tiene la mejor sazón. Va a estar buenísimo. Tenemos nuestras cocinas listas, Alexis. Pero como siempre, tengo que recordarte que nuestros amigos de la UIP cuentan con un sistema de enseñanza vivencial. Me encanta que tienen laboratorios especializados y simuladores, como tú bien sabrás, para poner en práctica todas las habilidades de los chicos para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Y por eso queremos invitarlos a que visiten sus tres sedes porque todos sabemos que cada experiencia en la UIP es un nuevo aprendizaje. Así es, Yovana. Y tienes algo más que comentarme y algo que contamos. Sí, algo que me contaron muchas cosas, que dice que alguien te empujó porque estabas ahí como con pánico, pánico, pánico. Vamos con Zeni y Alexis. Estaban haciendo algo. Estaban tramando esos dos. Vamos a verlos. ¿Cómo estás? Bien. Emocionada. ¿Lista para esta aventura? Claro que sí. Vamos entonces. Vamos. Vamos. La TV, la TV shows, like, they asked us if they want to jump. We're going to jump. Woohoo. Woo. Woo. Agua que va a caer. Que va a caer, ya tú va a ver. Agua que va a caer. Mira que el cielo se está nublando. Agua que va a caer. Agüita bonbon pa' Galileo. Agua que va a caer. 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 Con más cuidado puede coger. Agua que va a caer. Que la visada no puede coger. Woo. Fue lo mejor. En verdad, fue lo mejor de la vida. Guau. Guau. Agua que va a caer. 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 Woo. Vamos a aterrizar. Oye, la verdad que increíble Una señora de 68 años Se tira de paracaídas Definitivamente Marzo es explosivo aquí en Next Sonia, cuéntame, ¿qué pasaba por tu cabeza? Bueno, a mí en la cabeza Me pasaba que tenía que tirarme Tenía que tirarme porque ya Era mi sueño Y yo lo iba a cumplir ¿Tú le dijiste a tus nietos y a tus hijos? A mis hijos míos me dicen Tírate mamá Digo, ay Dios santo Puede ser, de repente quería la póliza Ella es que cumpla todos los sueños En su vida, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto Fue un sueño maravilloso Y Alexi Lo empujaste, dime la verdad Tú desde las 5 de la mañana me decías ¿Estás segura? Pero yo creo que era para que yo dijera no Y tú no ibas Para quedarte en la colada Para quedarte en la colada Yo tenía que quedar bien Definitivamente, Sonia Eres un modelo a seguir para muchas señoras Para muchas abuelas Que todavía tienen muchos sueños que cumplir Realmente ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué consejo le das a esas abuelas Que te están viendo en casa y dirán Ahora mismo yo quiero Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños? Bueno, que se atrevan Siempre y cuando que tengan una salud Excelente como la que tengo yo Y tú te revisaste antes Sí, claro Revisé mi chequeo de electro Tengo un corazón de una niña de 15 Así que tenemos Sonia para rato Para rato Sonia, hay un momento en la caída libre Que son 50 segundos ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué pasó? Cerré los ojos Y dije Diosito, gracias por permitirme hacer este sueño De verdad Y el guía que venía atrás de mí El instructor Dice Qué linda señora Suéltese Y empecé yo Divina A ver todo desde arriba Muy lindo Ahora Giovanna, te comento Hay otra etapa todavía Cuando abre el paracaídas Y tienes esa vista Cuando ves todo contadora Ay, qué precioso Ver toda la naturaleza Toda aquella playa preciosa Todo eso lindo Es precioso Esa creación de Dios Hermosa Es correcto Así mismo Alexis, pero entonces cuéntanos tú a ti ¿Cómo te fue? Dice que Alexis iba respirando así ¿Qué pasaba? Estabas en labor ¿Qué pasó? Todo fue la verdad Todo fue la verdad Pensaba que como soy yo el que surfeo No iba a tener miedo La verdad es que yo le temo a las alturas Y también era un reto para mí Así que Pero fue una bonita experiencia Sí tenía el empuje de Sonia La verdad que en algún momento La miré atrás Ella estaba tranquila Me estaba vacilando Y yo le digo Ven acá Sonia se va a tirar Y yo porque yo tengo tanto miedo La verdad tenía muchísimo miedo Pero lo bueno en la vida Es saber que agarrar esos miedos Y siempre enfrentarlos Es así Enfrentar los miedos Y con mucho valor Con mucho valor Así es Ya lo saben Todas las abuelas Que nos están viendo Tomen el ejemplo de Sonia Vámonos a un corte comercial Cuando regresemos Vamos a saber Que van a cocinar ellas Más adelante En Mi Abuela Tiene Salsa Tienen que mantenerse enfocadas Porque el postre Me ha dicho en esta competencia Que es la que los hace tambalear a veces Pronto regresamos Gracias a Mi Abuela Tiene Salsa Se cocina gracias a Alimentos Melo Estamos de vuelta Gracias a Mi Abuela Tiene Salsa Se cocina gracias a Alimentos Melo Estamos de vuelta Con Mi Abuela Tiene Salsa Otro martes lleno de sabor Señores Hemos aprendido cosas maravillosas De cada una de nuestras abuelas Compromiso, pasión y entrega Pero hoy Hoy vamos a saber De verdad De qué están hechas Pero antes de continuar Y de arrancar con el tiempo De la cocina de verdad Quiero que sepas Que con un préstamo dorado De nuestros amigos De Corporación El Sol Está resuelto Tu jubilación Tienes que disfrutarla Como te lo mereces Así que pide este préstamo A través de www.corporacionelsol.com Y vas a recibir respuesta online En tan solo un minuto Con tu jubilación Estás resuelto Dicho esto Alexis Hay que cocinar Cuéntanos Pero antes de cocinar Debemos conocer A nuestros miembros del jurado Y saludarlos A Rino Tamburelli Y a la chef Ivanova Bienvenido chef Y es el momento ya Que estas abuelas Comienzan a cocinar En 3, 2, 1 Abuelas A cocinar Aquí está la leche Dame 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 la olla Pachatela Lo que era el miel Me sabe Se delegué En lesbia Igual La cocada La señora Bernardina Me parecía Que entre Basilia Y la señora María María del Carmen Eran las personas Indicadas Para el tamal De olla La cocada La señora De Belia Porque ya yo sabía Que ella Hacía cocada Y la señora Beatriz Ya me había dicho Que ella había Hacía Me había tocado Hacer algunas veces El miel Me sabe Espérate Deja cocinar esto Espérate 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 Lesbia Se olvidó Que yo era la capitana Efectivamente Y ella quería Tomar liderazgo Pero ella sabe Ella fue capitana Y es así Tú no puedes Coger El liderazgo Cuando ella Te han nombrado Ser la capitana Usamos mucho La cebolla El ají Criollo Apio Los colimientos Estos De que vienen En paquete Olégano Vivienda Morida Curí Coge Pero ella que no me manda Cuando ella me dijo A mí Porque ella quería Hacer las cosas Como ella Dice que se hacían Yo le dije No De esto sé yo Trabaja mejor Que esto Que esto Sí Pero déjame Al equipo Para meterla En la Murilla Coge pausa Fluye Fluye Por otro lado Mi hermana De esto sé yo Trabajamos Todas En la encuerna Todas En equipo Ninguna Más que Tú tiras No Muy chévere Me gustó Trabajar con ella ¿No le echaron Mucha agua? No Ella yo le pregunté Y me dijo Que estaba bien Yo solamente Seguí instrucciones Porque me dijeron Hazlo así Nunca lo había hecho Con las dos Con miel y rapadura Pero me dijeron Mone los dos Hazlo así Una verdadera Buena cocada Bueno Yo Yo le pongo También Mantequilla Para darle Ese Ese Brillo A la misma Cocada Esa brillante Así me enseñaron Así Ah mire usted Y el bien Me sabe Que no tiene Por acá Cuando ya Me di cuenta Que estaba En las dos José Yo sola No podía Bernadita Cogió eso Y yo cogí A que Le digo Bernadita Dale aquí Mientras que Yo le doy Acá Después puse A la otra Mueve acá Y yo mirando De Bernadita Y me pongo A ver El tamar Porque tampoco Lo tenían Porque hay veces Que el chef Que el bien Me sabe Te queda Un poco Más duro Un poco Más dulzón Un poco Bueno A veces También La cantidad Que lo mantienen En el fuego Ok El fuego Es la prioridad Ok Por eso Con el fuego Más lento Mucho mejor Y lo va dando Para que no se No se le haga A los grumos Exacto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo va tu Tu tamal de olla? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno A ver Yo no sé Cómo se hace el tamal de olla La que lo sabe hacer En mi compañía Muy poco oímos Esa palabra Tamales de olla Pero yo me imaginaba Ya cómo era Porque no vi Lo que siempre Vemos anteriormente Los materiales Que usamos ¿Vasilia? Sí, dígame Usted ha tomado La batuta Entonces Parece ser Maricar 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 A mis 59 años Yo nunca he hecho Un tamal de ollas Y quedé Mira Fuera de orden El pollo Está todo Un poquito De sazón Sabecita Y un poco de guiso Para que cojan El gusto De los guisos Y ahora entonces Se hace La carne Se desinalla Y se le pone Todo el condimento Se pone un poquito más Al fuego Y de ahí ya se le echa A la manzana Yo te quiero decir algo Mira Chepri no puedo poner Por acá Yo te voy a decir algo Cuando tu pollo Tiene ese color Va bien Vamos bien Vamos bien Porque te daña el envase Ese envase No lo puedes volver a limpiar Ese envase No lo puedes volver a limpiar El color de ese pollo No te va a quedar En tu envase De por vida Vas a tener que utilizarlo Toda la vida Solamente para Para el pollo Para el pollo Hay que darle Bastante brazo Porque esto Para que no se empelote O sea que hay que darle Brazo y darle Y darle Y darle Como que le pegue al marido ¿No? Entonces dale Dale ahí Que le estoy dando Es trompa Y entonces Cuéntame Cómo va el tamal de olla Estamos preparando El guiso Que se le va a poner Al puerco Porque va a ser de puerco El tamal de olla Ajá Va a ser de puerco Va a ser de puerco Ustedes dijeron de puerco De puerco Exacto Que tiene más gusto El puerco siempre le da Más sazón a la masa Y el pollo Es un poquito menos Más simple Ajá Más simple Pero el puerco Es excelente El puerco es el que es Bueno señores Ahí están las abuelas Cocinando Sacando su plan Viendo quién sabe Mejor Ese bien me sabe La verdad es que todo aquí Está como que cogiendo cuerpito La verdad que los aromas Son deliciosos Y cada uno tiene una especialidad Para hacer el famoso tamal de hoy A uno la va a hacer con puerco La otra quiere hacer algo diferente Hay que ver qué pasa Que ellas están dándolo todo Así como decimos en buen panameño señores Pero antes de avanzar Te comento que en la UIP Cuenta con una metodología De enseñanza vivencial Que le permite a cada uno De los jóvenes estudiantes Poner en práctica Todos sus conocimientos Una vez salen al ámbito laboral Visita cualquiera De sus sedes De la UIP Para que conozcas Que en la UIP Cada experiencia Es un nuevo aprendizaje Ahora si dicho esto Alexis cuéntame más Porque los aromas Están deliciosos Oye Giovanna Yo estoy por acá pegado A esta batidora Está buenísima la verdad Lesbia Tú te quieres robar La corona De la reina de los postres Bueno es que yo nunca vi esa corona Pues si que vamos a ver Para ver Cuando a ella le pusieron La corona Juliaminta de Amador En la profesional Me la había puesto a mi hija Que tengo 14 años Ay Dios mío Y la verdad es que yo veo Un batidor Y unas hojas De plátano Así que Estamos haciendo un bien Te sabes Old school Viejas escuelas Te quieres llevar tu corona Puesta hoy ¿Verdad? Vamos pues La semana pasada Me la llevé Cero y van dos semanas En postres El procedimiento Claro que no es igual Al maíz recién cocido Y que tú mueles De una vez Se estructuraron Unos pollos De melo Hicimos un pollo Preparado Primero Que se cocinara Con todos los ingredientes Ahora vamos a tratar De quizá De amasar la masa Con el jugo del pollo Claro Para darle el sabor Al tamal Ok Por ahí me dijeron Que había alguien Que estaba buscando unos hilos Si decía tamal de olla Era que había que ponerlo envuelto Y sin el hilo Porque ella estaba buscando el hilo Y no había hilo Y yo que oye Pero no hay hilo Hay que hacerlo Molelo Ella decía No, eso no es así Yo que no Es de otra forma Para poner un tamal Para cocinar Se necesita hilo O algo para amarrar Y yo decía Que eso es en la olla Que eso no lleva Eso no va en la hoja Y me contestaron Pero es que Viatriz Es a los panameños Y yo Bueno, tú háganlo Ajá Pero como era de olla El tamal de olla No necesitamos eso ¿Habías hecho tamal de olla? Nunca Nunca dejes de una madre olla Y hoy te me estás estrenando Sí pues Pero no sé hacerlo Mariquel no se dejaba ayudar Al principio Decía que eso era así Y así Y yo le dije a Abierca Bueno, no se quiere dejar ayudar Déjala ella ya Y entonces yo hablé con ella Y le dije Bueno, encárgate De la gallina De la gallina Sancó, échalo, échalo Y del puerco también Y me aparté Porque yo dije Si sigo así Vamos a quedar en disputa ahí Pero varias veces Como tres veces La Brasile decía Canta Para que se le fuera el nervio Porque estaba fría, fría, fría Prometo no pedir hilo Para el tamal de ollas Pido mil disculpas Estamos trabajando la masa a mano Están haciendo su masita a mano A mano que se hace en el campo Allá no tienen procesador Allá no tienen nada Uno tiene que hacerlo todo bien Infírico ¿Verdad? Ajá Ajá Estas son unas masas Para ahora Colores Estas son dos clases de masa Que llamo Una que es para tamal Y la otra es maíz Esta es la masa de bollo melo Pero tiene estos sabores Distinto El sabor a tamal Y el otro Ya no Este ya El otro Ah, la presentación Y de maíz Y de maíz Y el otro es de maíz Entonces Vas a combinarlo todo ¿Cómo le va a dar gusto? Allá está el puerquito Allá está el puerquito ¿Cuál es tu preferido? ¿De puerco o de pollo? Con puerquito El puerquito le da más gusto Le da más gusto Y también hasta su mantequita A veces Claro Me gusta su mantequita Todo depende Si el puerquito está bien Muy bien hecho Yo creo que es el éxito Sí, sí, sí Pero la verdad Mira que estas manos Me recuerda a mi abuela Y ya huele la cocina Y acá Doña Belia Ya mira Ya está Que ya está andando Usted tiene su ascendencia ahí Con sabor colorense Con su flor Ya le siento Un poquito y salto También También Por favor Mi cocada es internacional No es que me quiero dar la fama Pero ya tengo tanto tiempo haciéndola Que hay algunas compañeras Amigas mías Que me la piden Y se la han llevado Para Estados Unidos Ya de tu piden Ya nada más espero que Que vaya amarrando Te comparte Beatriz Señor Ok Se te está Ya estás casi terminando ¿Qué vas a hacer entonces Para terminarlo? Que no te quede tan 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 grumoso Yo el miel me sabe En Colombia Nosotros lo hacemos Es con leche cortada Y con limón Y se le echa azúcar Es muy diferente Al miel me sabe panameño Pero entonces Yo quedé en el busito Que iba con las muchachas Iban hablando Y le paré orejas Y ella sé Que es lo que tengo que hacer Pero María del Carmen Si sabía mal María del Carmen Oriéntame María del Carmen Porque está en caos Esta cocina Vamos a salir de la cocina Porque Ella está aprendiendo En este momento Y quiero decirles algo Es que el último ingrediente De toda receta perfecta Es 409 Orange Que deja toda cocina impecable Y con una fragancia exquisita 409 Te da la mano Vamos a hacer un corte comercial Y cuando regresemos Vamos a ver estos postres Esta guerra De postres Esta guerra De tamales A ver Que sazón Es la mejor Ya regresamos Más adelante En Mi abuela Tiene salsa Tenemos un choque ¿Qué pasó? Un choque Un choque Mi amor A mí me dijeron Que tú eres La reina Del fe Pronto regresamos Gracias a Cocinar con productos La doña Es cosa de panameño En la UIP Contamos con una metodología De enseñanza Vivencial Para que practiques Hasta alcanzar La perfección Estamos de vuelta Gracias a Cocinar con productos La doña Es cosa de panameño En la UIP Contamos con una metodología De enseñanza Vivencial Para que practiques Hasta alcanzar La perfección Seguimos con más De mi abuela Tiene salsa Pero antes de conocer Un poquito más Que están haciendo Nuestras abuelas Con esos postres Te cuento que con tu jubilación Estás resuelto Y un préstamo dorado Nuestros amigos De Corporación El Sol Disfruta de todos Sus beneficios Pídelo a través De www.corporacionelsol.com Y vas a recibir Respuesta online En tan solo un minuto Ya lo sabes Con Corporación El Sol Y tu jubilación Estás resuelto Ahora si dicho esto Vamos a ver Que es lo que está pasando Porque yo veo mucho bien Me sabe Lo estamos envolviendo Lo tenemos listo Y que está pasando Con la cocada Vengan para acá conmigo Ebelia Cuéntame Que está pasando Bueno ya está A punto La vacía del pollo Lo pones aquí arriba Ya Que se consista un más Ok Que agarre la consistencia Exactamente Pero ya está al punto Un truquito Algo que nos digas Que tú le pusiste Diferente Bueno Le eché jugo de piña Y las mismas piñas Le eché también Como no había Maní Le eché pastita Vuelvele amigo Cuando no hay lomo De todo como Yo uso lo que hay Me gustan estos rinos Cuando no hay lomo De todo como Mi amor de mi vida A Bernardina Bernardita de mi vida Ando con la cocada Ahí va la cocada Cuéntame Bernardita hermosa Que está pasando Con esa cocada Que le echaste Bueno esta cocada Tiene rapadura Tiene miel El coco por supuesto Y pepitas de marañón Ahora estamos esperando Que vaya concentrándose La miel Y cogiendo cuerpo El coco Ok ¿Berenice cuánto tiempo Tú crees que te falta Bernardita ¿Vas a entrar en el tiempo? Bueno yo pienso que sí Porque la profesora Me dijo que lo dividiera En dos para que anduviera Más rápido Es correcto Es correcto Es correcto Rino entonces ¿Cómo ves aquí a mi Bernardita tú? La veo muy bien La verdad que La verdad que Ha hecho un trabajo Muy bueno hoy La felicito Ahora nada más Tiene que esperar Que se fríe un poco Después Para poderla amasar Tenemos un choque ¿Qué pasó? Un choque Un choque Un choque Un choque Mi amor A mí me dijeron Que tú eres La reina Del qué He tratado De quitar la corona A la que nunca Le han puesto corona Piensan que como yo Solamente hago postres Con lo caliente No me defiendo Y yo modestia aparte Sé hacer mis cosas Yo en postres Me las llevo todas En el bien me sabes Puse la leche Crema de arroz Raspadura Y miel Ayudaste a mi Bernardita también También Voy allá Voy acá Voy acá ¿Cómo crees que le va a ir El grupo hoy? ¿Qué expectativa tienes? Vamos a ver Dios primero Con fe y esperanza Rino tú Que sabes de esto Yo creo Yo creo que han trabajado bien Y la veo que hoy Hoy han trabajado bien En grupo A mí me ha encantado Yo las he sentido relajadas Eso me ha gustado A pesar de que son Tres cosas difíciles De hacer Con el tiempo que tenemos Pero lo están haciendo muy bien Me dijo por allá Lesle que es que ella Es que la verdadera reina De los postres Y que ella se va a llevar eso Bueno, ella puede ser la reina Los postres Pero en la cocada Yo Que se quiten Por favor Yo no soy la reina Pero sí sé que lo sé hacer ¿Qué pasó a ti? ¡Wow! ¿Estás hablando inglés? Sí ¿Estás hablando inglés? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oye! 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 O sea que ahí tienes ya De todo para darle Ese sabor que queremos Yo hoy hice un curso Aprendiendo a hacer Muy bien, ¿sabes? Ajá Me dijeron que se sirve En las hojas De... Tradicionalmente Y se lo pusiera Lavar bien la hoja La secara Y lo pusiera ahí Antes de que se me cuajara Ok ¿Sí? ¿Se lo correcto? Yo no sé, la verdad ¿Tu carita dice que sí? No es un plato No, no La verdad es que es un plato Que no me favorece a mí Pero estoy aprendiendo Yo lo voy a acomodar bien ¿Me lo vas a acomodar bien? Claro, yo tengo que ponerlo mejor Te quieren... Allá me están diciendo Que te quieren quitar la corona Es que yo nunca la he tenido Ustedes fueron los que me la pusieron ¿Cómo, Basilia? Hoy se la vamos a volver a poner Hoy se la van a volver a poner Acá también están decididos Que se van a llevar este postre El día de hoy Una guerra de potes Se ha convertido este... Este programa, la verdad Oye, la verdad es que yo estoy muy contenta Rino Al final del camino Aquí estamos gozando de lo lindo Que no se diga que no Pero chicos, quiero que sepan Que ellas están en todas Rino Están en todos lados Y se fueron a conocer un poquito Acerca del proceso del aceite Con nuestros amigos de Super Fry Así que vamos a verlos Gracias a nuestros amigos también De Eva Adelante Bueno, en nombre de Empresa Panameñas Alimentos Le damos la bienvenida A nuestra cocina En el que la idea es que Puedan probar nuestros productos Nuestros productos Café Durán Pascual La Suprema Y Super Fry Y pues Tengamos un taller interactivo En el que puedan Ya sea marinar Puedan también apanar Probar nuestra freidora Y hacer algo bien dinámico Y para que puedan Degustar nuestros productos después La verdad Estamos muy contentos De tenerlos aquí En nombre De mi persona Y de mi equipo Cuenten con todo el apoyo Así que bueno Sin más palabras Los dejo con mi equipo Que es el que va a estar Ayudándolas Y guiándolas En todo el proceso Bienvenida a todos Todas a la cocina de EPA Hoy haremos una metodología Diferente Vamos a trabajar en conjunto Lo que es la cocina El día de hoy Primordialmente Usaremos nuestros productos Super Fry Para hacer los productos Este día Haremos un salteado De vegetales Haremos unos deditos De pollo Apanados con avena Muy interesante Y diferente Y haremos también Unas papas naturales Papas fritas Pero natural A un restaurante Lo que le rendía Cuatro días Ahora le rinde Cinco, seis días Imagínense Cómo sería en la casa Entonces uno lo usa Más pausado Y con menos exigencia Hoy hablamos de los aceites En diferentes versiones Lo cogimos en crudo Con pan Es muy rico Pero un producto Que viene directamente Del prensado A la botella Ahora vamos con un producto Más procesado Igual de saludable también Por usarlo en cocción Así que haremos hoy Lo que es un salteado De vegetales Con aceite Super Fry Y después haremos también Lo que es fritura Con Super Fry En profundo Vamos a ver dos variantes Del uso del aceite En una cocción rápida Que es salteando Y otra cocción Que es digamos Más lenta Pero un poquito más demorada Que es en freidora Es salteando Un producto Que por su resistencia A temperatura Hace que el alimento Se selle Quede más crocante Y quede más seco No tiene un alimento Que cuando vas a verlo Está encharcado aceite Cuando el producto No ocurre Y eso ocurre también Tanto por el producto Y por manejar también Una buena temperatura De freído Sea en casa O sea en un restaurante Aceite caliente Lo más importante Lo más que funciona Ahora vamos a freír Nuestros deditos de pollo Apanado con avena Vamos a colocarlo En la fregada profunda Por un espacio aproximado Como de unos Tres minutos A cuatro minutos Y van a ver Que van a quedar Totalmente secos Es lo que importa Mira la ventaja Que tiene Super Fry Y cuando uno está copriendo Como sale El producto No se quema Y flota Porque es un aceite Bastante liviano Mira la verdad Ivanova es que las abuelas Están en todas Se fueron con nuestros amigos De Super Fry A conocer un poquito más Acerca de cómo es el proceso Del aceite Porque es una cosa maravillosa Ellas aprenden aquí Todos los días Creo que cuando salgan Van a estar a la altura De ustedes Excelente Buenísimo Ivanova quiero que me cuentes Mientras visitamos las cocinas ¿Cómo ves tú el movimiento El desembolimiento De las cocinas El día de hoy? Las veo ahora Delegando Por ejemplo A doña Sonia Escuchó mucho Lo que pedía su equipo Porque al inicio Ella decía Yo no le quiero poner esto Porque así no lo hacemos En el campo Entonces después Sus compañeras le aportaron A la final cedió Entonces yo veo Que las capitanas Están cediendo Vielka también Delegó muy bien Trabajó muy bien su equipo Veo que están usando Las dos carnes Y eso es Muy bueno Para el sabor que queremos Claro Mira mucho achote Y su bastante Es un buen caldo de pollo O sea Ok Este es como el guiso Por acá Sí Cuéntame ¿Qué estamos haciendo Para que le cuentes A Ivanova Vielka? Aquí estamos Reparando Esto Puerco Sí Allá tenemos El pollo Que le va Señora Este Elvia El puerto en que Lo vamos a usar Ese lo vamos a hacer Con los pollitos Ah ok Algo aparte Y yo siento Que ha sido una De las mejores semanas En que hemos trabajado Claro Mientras más el tiempo Va avanzando Más vamos cogiendo Experiencia Y ya vamos Relajando los nervios ¿Y ustedes están listas? Ya casi Pareciera que sí Ya están solo Para montar El tamal de olla Ajá Perfecto ¿Verdad Inés? ¿Te parece? Ajá Ajá Ahora el puercito Se lo vas a echar Ahí para que coja El sabor Si quieres Le podemos poner Para que coja Más juguito Un poquito de agua No crees ¿No te quedas ahí Un poquito Admirado de ver Todavía hay esas tradiciones De hacer un muy buen refrito De que la cocina Tenga gachote De que sazonar bien Hacer su buen Concentrado Para utilizar En estas cocinas Ha llamado mucho La atención Que el postre Lo tienen así Todo tapadito Con el bien mesado ¿Qué está ocurriendo En este momento Cuando se está enfriando ¿Estás tomando otra contextura? Se está enfriando Y se hace más fácil Manejarlo con la hoja De planta Oh, eso es lo que ocurre Yo voy a probar Cogí un pedazo Cogí un pedazo Dice No te limites En esta vida No te limites No te limites Te invito a que te quedes Conmigo Para que me acompañes A recordarle A todos los que nos ven Que si están pensando En organizar un evento Tienen que pensar En nuestros amigos De C Eventos Pity Y Son un personal maravilloso Que te ayuda Con el tema de catering Almuerzos, cenas Y eventos corporativos Para que tú simplemente Te relajes Ellos hacen todo por ti Ellos son nuestros amigos De C Eventos Pity Y Así que no dejes de seguirlo En sus redes sociales Ya sabes que ellos son C Eventos Pity Y Así que al cual Los vas a encontrar en redes Para que tú disfrutes Todos tus eventos Con clase Dicho esto Señor Y nos vamos a ir Al cambio comercial Y no va a que medio Porque ya ven esa parte tensa Que te dejaste su degustación Y nos dicen Aquí me fue mejor Así que estén quietecitos Que ya regresamos Con la discusión El emplatado Y todo ese sabor Que caracteriza A mi abuela Tiene salsa Más adelante En mi abuela Tiene salsa La cocina de esta noche Ganadora Pronto regresamos Gracias a Mi abuela Mi abuela tiene salsa Y nuestro café Tienen sabor Por eso no los cambio Por nada Café Durán Nuestro café Ellos ya lo están usando ¿Y tú? ¿Ya te atreviste a probar Super Fry? Super Fry Lo mejor que hay Estamos de vuelta Gracias a Mi abuela tiene salsa Y nuestro café Tienen sabor Por eso no los cambio Por nada Café Durán Nuestro café Ellos ya lo están usando ¿Y tú? ¿Ya te atreviste a probar Super Fry? Super Fry Lo mejor que hay Estamos de vuelta Con mucho más Mi abuela tiene salsa ¿Qué noche la de hoy Alexis? Así es Giovanna La verdad es que vimos Como dos capitanas Ceden un poco el terreno Hacia sus ayudantes Y creo que se ayudan Yo las vi muy bien Yo estaba feliz Y decía Pero las veo muy relajadas Me gustan No Yo las vi relajadas Pero si noté unos tropiezos En ambos equipos Y bueno Vamos a ver La verdad es que Que decide el jurado Exactamente Más adelante Ya van a presentar su plato Y nos van a comentar Entonces los miembros del jurado Son dos versiones distintas De tamal de hoy Totalmente distintas Cada maestro con su librito Eso lo aprendí el día de hoy Pero antes que avancemos Quiero comentarte Alexis A ti y a todos los que nos ven Que si están pensando En impresiones de gran formato Tienen que pensar En nuestros amigos De Focus Pty Síganos en las redes sociales Como arroba Focus Pty Para que conozcan Cada uno de los servicios Que ellos tienen para ustedes O bien Alexis Los pueden contactar también Al 270 45 17 Dicho esto Alexis Es momento de que presenten Sus platos A los miembros del jurado Con quien arrancamos Arrancamos con la chiricana Vamos primero con la Se la creyeron Vamos con la primera chiricana Y el Cachefrino Bueno Bienvenido Elca A ver Explícanos Cuál fue el plato Que hiciste hoy Bueno Mi equipo y yo Hicimos Tamal a la olla Cocada Miel me sabe Y un platito extra Ah extra Y este es de pollo Y este es de puerco Uno de cada uno Dos carnes Muy bien Mielo 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 Y el Cachefrino Mielo Mielo Bueno, ya hicieron la primera degustación, Alexios, así que es momento de invitarlos a la siguiente cocina. Así es, Giovanna, pero viste como que todavía reafirma a Bielka que su equipo es el que le deja todo esto. Ella la verdad es que de él ha hecho excelente las órdenes, a mí me parece que fue maravilloso, hicieron un muy buen trabajo, pero vamos también entonces a invitar a nuestros miembros del jurado a que pasen entonces a la cocina de Sonia. Así es, adelante, Chefrino, a ver. Abuela Sonia, cuéntanos qué hiciste hoy en el grupo. En el grupo mío, que me tocó ser capitana, trabajamos muy cómodas. Hicimos un tamal de olla de puerco, un miel mesave y una cocada con pepita de marañón. Qué bueno. Bueno, vamos a probar. Hicimos un tamal de olla de puerco, un miel mesave y una cocina con pepita de maravilloso. Hicimos un tamal de olla de puerco, un miel mesave y una cocina con pepita de maravilloso. Bueno, Alexis, ya los miembros del jurado hicieron su respectiva deliberación y estamos prácticamente como en la parte final. Pero antes de concluir, tú sabes que el ingrediente secreto de toda receta en la parte final es 409 Orange, que deja un aroma impecable, delicioso y una cocina, por supuesto, 100% limpia. Así es, Giovanna. Y el momento más crucial, el momento en que todos estábamos esperando. Saber que cocina es la ganadora esta noche. Chefrino, adelante. Bueno, en la noche de hoy ha sido una noche bien difícil. La verdad que la guerra aquí entre dos chiricanas, a pesar que el tamal de olla no es un plato de chiriquí, aquí demostraron que trabajar en equipo es importante. Así que trabajaron muy bien en equipo. Y, Ivanoa, ¿tú qué viste ahí más o menos? A ver, hicieron muy bien sus calditos para hacer su tamal de olla, darle muy buen punto. Exacto. Hay que cuidar un poco, y les voy a dar esa recomendación a los equipos, cuidar un poquito que los sabores no predominen. Cuando estaba muy fuerte un poquito el achote. Sí, el achote es muy delicado para usar, para condimentar o para hacer alguna receta, porque eso con un poquitito, suficiente. Y la verdad es que, bueno, ahí me pareció que no hubo coordinación de esto. Entonces, cuidar esto, que menos es más en la cocina, y uno a veces olvida esto y como que predominan estos sabores. Entonces, cuidar eso, el culantro estuvo muy bien, unos sabores muy buenos. A mí me gustó mucho también, tú viste que Evelia estaba bien concentrada en su cocada, y Bernardina daba una vuelta a esa cocada, que la verdad le dio un punto muy bonito, muy sabroso. Muy sabrosa se estaba. Así que, el bien me sabe, pues ahí están, todavía falta un toquecito a una de las cocinas, darle un poquito más de punto a el bien me sabe. Me quedé un poquito sorprendida porque yo sé que Sonia tenía un buen grupo también. Entonces, yo, ¿qué pasó aquí? Sí, pero tú sabes que ellos son los que califican, y cualquier fallita que nosotras tengamos es para, si somos el equipo contrario, ayuda al que nos está enfrentando. El otro también estaba bien. Muy bien. Así que me parece que hoy hicieron un trabajo en equipo espectacular. Y ya vemos que cada vez que pasan más programas, pues ellas van tomando más experiencias, se sienten más seguras. Primera vez en muchos programas, trabajamos bien relajadas. Y también se ve que están cuidando mucho esos sabores que queremos probar, esos sabores panameños. Así es. Entonces, hoy los vimos así. Y bueno, como en todo, al final tenemos que, debe haber una cocina ganadora. La cocina de esta noche, ganadora. La cocina de esta noche, ganadora, es... Su coche, no chiricana. Así que la cocina ganadora, señores y señores, es la cocina de... ¡Bielka! Cuatro de cinco, y viene el más. Yo me sentí contentísima, ni en las cuatro veces que he ganado, me sentí tan contenta como hoy. Porque Bielka para mí es una amiga. Por favor, de dos, llevo dos. Y que no me voy a caer atrás porque espero salir adelante. Otra, qué bella. Hermosa, hermosa nuestras abuelas, Alexis. La verdad es que tanto Sonia como Bielka hicieron un trabajo maravilloso. Esta noche sale premiado el equipo de Bielka y estamos muy contentos. Voy a rescatar algo. Evelia lleva ya de dos, dos. Pasó de nada, de cero a dos, de una vez, inmediatamente. Y se ha tomado posesión de esas dos noches de cocina. Yo te tengo que decir algo, tú te lo volviste todo. Esa cocada estuvo espectacular realmente. La verdad es que lo hicieron maravilloso, programa tras programa. Y espero que entregan un poquito más. Y nosotros estamos felices de que adorren nuestro Pride Day con todo su talento, con todo su amor, con toda su entrega y con toda su pasión, Alexis. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y ya se lo saben, todos los martes a las 8 p.m. Mi abuela tiene salsa. Esta cocina está. Las abuelas que tienen salsa. En esta cocina está. La abuela que tiene salsa. La fase individual es algo que no tengo miedo. Y prepárense. Esta que está aquí no se va a dejar. Nosotros estamos aquí dispuestas a la batalla. Lo mejor viene ahora. Sí, vamos a seguir en la guerra, en la lucha. Y les he demostrado que lo puedo hacer. A mí no me da miedo cocinar. Yo sé hacer mis cosas. Vengo con todo. Ahí sabremos entonces quiénes vamos al final. Óyeme a mí. ¿Quiénes? Porque yo pienso estar en eso. Mi abuela tiene salsa. Llegó gracias a... Digan lo que digan. El verdadero ahorro está en el Extra. Por eso somos los amos del ahorro. Extra. Saca la cuenta y date cuenta. Llegó gracias. Llegó gracias. Llegó gracias. CC por Antarctica Films Argentina